Muy bien, y para Agencia Derfe, como es habitual, y luego de la fecha que atravesaron en Primera y en la Primera Nacional, tanto Colón como Unión, Unión Colón, vamos a charlar con el periodista de Radio M Deportivo, con Carlos Bustín Gorriá. ¿Cómo estás, Carlos? Buen lunes para vos. ¿Cómo te va, Andrés? Buen lunes para vos y para toda la gente de Derfe. Bien, contento, un fin de semana positivo, o hacen de a cuatro o hacen de a dos en los equipos santafesinos. Bueno, dos a uno fue en Junín, estuvimos ahí en el estadio de Baperón, ganó Unión, ganó bien, un pobre Sarmiento de Junín, un Unión que había comenzado con algunas dudas, pero que indudablemente después comenzó a jugar de una manera, digo, más ofensiva. jugó con los errores, el VAR también fue fundamental y protagonista en aquella jugada del agarrón sobre Balboa dentro del área, el Lobo Medina va al VAR y cobra para que Lucas Gamba haga el primer tanto, y después también una media vuelta de Adrán Balboa para poner el dos a cero en ese momento, el dos a uno, perdón, porque iba ganando con gol del Licha López en el comienzo Sarmiento, pero digo yo, ahora se plantea la pregunta si Balboa tiene que ser titular. En un momento había tres jugadores ofensivos, Gamba, Orsini y Balboa. La pregunta es si va a cambiar desde el comienzo de alguna vez, viene Boca, nada más y nada menos, le dio resultado el cambio en el partido, porque a veces puede cambiar de nombre, pero no de sistema, porque tiene que hacer el laburo del sistema viejo, va a pararse por el sector izquierdo y jugar con la línea de cinco. Sin embargo, no fue así, lo sacó a Facendini, empezó a trabajar de otra manera, lo puso a Vera, que también esos cambios que uno no entiende, ¿no? Defensor por defensor, como que perder un cambio, pero bueno, Sarmiento es muy pobre, Unión con eficacia, pudo haber sido empate también, ahí estuvo el arquero de Unión, una tapada importante, pero me quedo con Lucas Gamba como la figura del partido, jugó muy bien, se asienta cada vez pardo, mejor como para quedarse como titular, hay un trabajo, bueno, digo, de sacrificio de Luna Diales, que también es el hombre que acompaña, y bueno, esto le agregamos, si querés, Balboa, como parte fundamental. Juega con Boca a la hora diecinueve este miércoles, también, con el signo interrogante, si vuelve Torren, si le va a dar la posibilidad y lo saca pardo, Facendini lo sacó el otro día, los pitón no siguen rindiendo de la mejor manera, más allá del empuje que tienen los dos, tanto Bruno como Mauro, mitad de cancha, creo que es el gran defecto que tiene el equipo rojo y blanco, de igual manera, ahora, este triunfo, primero y principal que se saca un equipo de los que están ahí en la zona de descenso, este Sarmiento, parece casi imposible que lo pueda revertir una situación futbolística como para quedarse en primera división, hoy no te da un motivo para quedarse, y en este torneo corto faltan nueve partidos, y Unión puede clasificar, claro, viene Boca, lamentablemente con Boca con un Cavani en su mejor momento, hizo dos goles, pudo haber hecho otro más, pero bueno, ahí tendrá como trabajar el Kili González local, uno imagina que el miércoles va a estar a pleno, a explotar la avenida López y Planes, diecinueve horas va a jugar frente a Boca, y Colón iba a un reducto difícil, un reducto que tenía un golpe bajo, el Imperio del León, como le dice en la cancha de estudiantes de Río Cuarto, del Celeste, que también así, hay dos apodos que tiene, el Imperio del León, y también el Celeste, bueno, fue a una cancha que estaba con un golpe bajo, había fallecido hace muy poco su entrenador, el que había comenzado al menos este año, que era Cardoso Ragio, Gustavo Ragio, 52 años, se lo llevó muy joven, pero quedó a extrañar su ayudante de campo, que conocía más o menos lo que quería Gustavo, pero Colón jugó un gran primer tiempo, Iván Delfino muestra, no solamente como entrenador, sino después en las conferencias, a mí me convence, yo estoy tranquilo, no vende humo, dijo, bueno, y si hay que patearla, la pateamos afuera, si hay que pegar, pegamos, pero en el primer tiempo jugó bien, me quedo con la figura de Lagos, para mí Lagos fue la figura, más allá de los goles de Isabela, que en segundo tiempo desapareció, un poco son esos jugadores importantes con Laguna, pero Lagos creo que después podemos ir viendo si Prediger segundo, la dupla central, López y Paolo, dos tipos con experiencia que hacen también que esté asentado y aceitado, esa situación de la zona defensiva, me gusta Castés, más allá que el gol de ellos es culpa del hombre que tenía que estar en el palo, se cerró mucho, apareció un número cuatro para poner el descuento, me gusta Herrera, cuando vaba con criterio, eso es importante, Jordan, gran figura también, se cansa porque es una y de vuelta constante que hace por el sector derecho, ellos pegaron mucho, este chico Martínez Beligoy dejó pegar mucho, pero en definitiva el triunfo pudo haber sido más, más abultado, y decía en el primer tiempo tuvo posibilidades, oportunidades, situaciones que lo dejaron de cara a Herrera y no pudo concretar, porque si no iba a estar más tranquilo, lo sufrió el segundo tiempo, ellos se venían como podían, con lo que tenían, la expulsión de Jonathan Blanco, un jugador muy importante que tienen en mitad de cancha, no le permitió desarrollar, y entonces por ahí aparecía por el sector derecho el número ocho, estaba muy consumido con la marca el número nueve, y entonces aparecía de vez en cuando valiente el número once, pero no era tan determinante porque estaba bien parado Colón, este Colón ilusiona, pero indudablemente, paso a paso, es muy largo el torneo, es muy largo, lo hablamos el otro día Andrés, así que creo que fue muy acertado el otro día, o mejor dicho el término ayer, al término de la conferencia, Iván Delfino dijo, bueno, nosotros tenemos que estar tranquilos, hay cosas que corregir, sabemos que estamos preparados, y esto lo hablamos con los muchachos, hay que patear para arriba, se patea, lo importante, que patear para arriba es más fácil que jugar, porque el tipo que marca y patea para arriba, no sabe jugar, no sabe hacer una pausa, parar una pelota, es más de guerra, Colón tiene los dos, los que saben jugar, y los que le pegan para arriba, pero también el que sabe jugar sabe que si tiene que reventarla, la va a reventar, como lo hizo Paolo ayer, como lo hizo Hernán López también, y tiene dos cinco distintos, pero los tiene, tiene un recambio, que si el perro Prediger no está bien, Kili Vega lo puede hacer, con otra clase de juego, o otro estilo de juego, pero cinco al fin, como para meterse en mitad de cancha, y que Talpone sea el oxígeno, porque la generosidad física de Talpone es impresionante. Nos preocupamos por Bernardi, la salida y el cambio, y me parece bien, me parece bien porque hay que ser coherente, viene de estar un año y medio, dos años y jugar por una prescripción médica, o al menos porque no tenía un problemita que no lo podía solucionar, o al menos los médicos le daban que no estaba apto para jugar, volvió, y hay mucha responsabilidad para Iván Delfino, cuando apenas pidió el cambio, lo hizo, y nos quedamos preocupados, pero aparentemente no es nada, sino que por precaución, el mismo Cristian Bernardi le pidió el cambio. Bueno, ahora viene el Docibi, otro equipo que viene en alzada, importante, creo que de todos, nosotros creemos patronato, pero me parece que de todos los que va a jugar Colón ahora, de esta sexta fecha que se viene, al Docibi, el Tiburón, es el que más entonado, y bueno, y vamos a ver dónde está parado, está acá, parece firme, juega bien, y trabaja, trabaja, que eso es muy importante, se pone el overol a la hora de recuperar pelota, así que creo que fue un fin de semana positivo para los equipos santafesinos. Como siempre, muchísimas gracias Carlitos, y bueno, la seguimos muy pronto. Gracias Andrés, un saludo para todos. Un gran abrazo, chau chau.